En tanto, en las primeras 24 horas, 1.700 venezolanos reservaron su cita vía internet para solicitar el permiso temporal de permanencia en nuestro país. De otro lado, 20 ciudadanos de 13 países de América y Europa obtuvieron la nacionalidad peruana. Hay un tema que se llama Tú eres mi sueño, sueño, ay, tú eres mi sueño, la luz que en mis ojos sale cada vez que yo te tengo. A Lázaro Alberto Méndez la música lo trajo desde Cuba al Perú hace 7 años. Y por amor se naturalizó peruano. Me quedé acá, conocí a mi esposa, nos casamos y tenemos dos hijos preciosos. Desde que Migraciones inauguró la Sala de la Nacionalidad en diciembre del 2016, más de 460 ciudadanos procedentes de diferentes países han obtenido la ciudadanía peruana. Este jueves, el ministro del Interior, Vicente Romero, entregó 20 cartas de naturalización a personas originarias de 13 países de América y Europa. Bienvenidos a todos ustedes, compatriotas. Ser peruano significa un regalo de Dios, una hincha de corazón de la selección peruana. Mi corazón es 100% blanquirrojo. Los futbolistas Germán Alemano, nacido en Argentina, y Mario Villasanti de Paraguay reafirmaron el compromiso de servir al Perú. Yo llegué y ya nunca más me fui. Obviamente no nido mis raíces, pero estoy muy emocionado por ser un peruano más. El superintendente de Migraciones, Eduardo Sevilla, destacó que cada vez se incrementa el número de solicitudes de hijo-hija de peruano nacido en el exterior. Que ven que hoy la tierra de papá o la tierra de mamá es un país donde pueden desarrollar su proyecto de vida. Sobre el sistema de citas en línea para que los ciudadanos venezolanos puedan acceder al permiso temporal de permanencia, dijo que en las primeras 24 horas de activado, 1.700 venezolanos ya reservaron su cita en línea sin hacer colas. De acuerdo a las cifras de control migratorio, hay 75.000 ciudadanos venezolanos que han ingresado al país como turistas.